¿Qué es la obra? ...estando esa inconformidad, pero dentro de todo, quiero que sepan, de todos los papás, sacamos la mejor idea y estamos en ella trabajando, es decir, se le está dando atención a todos los niños. La mejor idea en este momento, por las condiciones en que están, es, primero, fusionar grupos que se están haciendo, están trabajando. Segundo, terminen de recibir toda su paquetería que el gobierno del estado, que hay que darle las gracias, la verdad de las cosas, contribuye a la ayuda familiar. Y la otra es de que ellos mismos nos están apoyando, buscando un área alterna, aquí cerca, cerca. Hasta ahorita todavía no hay, pero de que se está buscando, se está buscando. Una vez que ya se logra encontrar, mire, la comodidad va a estar mejor. Tendrán como aproximadamente entre unos 10 a 15 días de inicio. En relación a este tipo de organización, pues ya compete a, pues en este caso, a la dependencia que corresponde, que es el INIFEC, en coordinación con la secretaría, para que definan tiempos. Entonces, eso ya compete a ellos, ¿verdad? Y nosotros, pues estamos aquí, sí es cierto, causa, también estamos conscientes, causa malestar. Y el padre de familia no va a estar inconfono cuando sepa que su hijo no está, y que se le está atendiendo, se le está atendiendo. Pero las condiciones, es lógico. Pero le vuelvo a repetir, ellos se están poniendo, mire, mi respeto para los padres de familia. Lo que nosotros tenemos como padres de familia es que el día de hoy, lunes, que nosotros nos presentamos al primer día de clases, a nosotros no nos habían notificado que iban a hacer reparaciones en la escuela. Nosotros venimos con que nos iban a dar el área de atrás, de la parte de atrás, y nosotros estábamos inconformes porque, pues, está sucio, hay mucho material, y no tienen, cuando el sol vaya para ese lado, les voy a dar a nuestros niños. Entonces, nosotros como padres de familia buscamos un local que está cerca, de las afueras de la escuela, para que nuestros niños estén mejores. Nosotros le estábamos pidiendo el apoyo al director, que ahora, pues, nos resuelve y dice que sí nos va a dar el apoyo. Pero anteriormente nos había dicho que no se podía, que porque no había fondos, que la señora no le quería prestar, que nosotros incluso, como madre de familia, que estamos inconformes, fuimos y hablamos con la señora, el cual nos dio los 800 pesos. Nos va a pagar mensual, eso venimos a hablar ahora con el director, que nos va a dar el apoyo. Pero dice el director que sí que lo va a checar. Y eso vamos a ir a hablar ahora con la señora, para, este, y a informarle si nos puede dar la llave para ir a limpiar y llevarla al móvil. El director más o menos nos dijo que un mes, la verdad no sabríamos decirle, porque pues, pues, ustedes lo están viendo, hasta el día de hoy lunes, pues, no hay ni un albañil. Incluso cuando el director estaba dando el homenaje, nos dijo que desgallaran los albañiles, porque estaba el homenaje. Pero ya hasta ahorita, pues, yo no veo ni un albañil, a lo mejor son invisibles, o fueron a desayunar, la verdad no sé.